¡Suscríbete! Que fue el responsable de esto ¡Díjale irte a mi cuarto! ¡Ya, siéntate! Digo, yo sé que... ...igual no fue tanto la culpa del perro A mí me gustan los perros Bueno, mira, ¿sabes qué, Diego? Giovanni y yo nos vamos Tú cuidas al perro, ¿eh? Y que no se suba a nuestras camas ¿Ok? Sí, Diego, ya se subió a mi cama ¡Eh, Diego! SIT Por favor, controlad SIT Cuídense hermano, no te vayas a trotar mal Por favor no te vas a hacer aquí pipí Hasta allá, yo te voy a hacer Eso no ¡Ey! Pero Por Dios, bájate de mi cama ¿Qué te vas a hacer? Ven, acá ¿Qué es? ¿Por qué? Tengo que buscar al perro Ven, ven acá, ven bájate Claro, fuiste tú Bájate Fuiste tú Espérate, mire, yo no te hice nada, ¿ok? Yo nada más vine a buscar al perro Porque se lo tengo que devolver a Martín Y no quiero que lo vea Martín, Martín, ¿y qué tiene que ver Martín con esto? ¡A reverte, Octavio, como se llame! Es su perro, es de él, ¿ok? Y se lo tengo que entregar Tú sabías que era tú Porque siempre tienes que entregar conmigo ¿Por qué te tienes que meter en mis broncas? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Cállate! ¿Por qué lava? Porque es mi perro guardián Pero agárralo bien Si te alentas conmigo ni tu mamá te va a reconocer Y yo no Agárralo bien, se le va a ver ¡Déjalo! ¡Animato! Muy bien ¡Cállate! Tranquilo, tranquilo ¡Cállate! No me labres Agárralo bien, por favor ¿De qué te ríes? Ya lo agitaste ¿De qué te ríes? ¿Eh? Muy bien, talo Agárralo bien ¿Alguien agarró? No, Tano, ya, tranquilo No te lo comas No te lo comas Es que Loretta No, no, noλ No, 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 no ¿Qué es eso? No, no Gala No, no, no Ya, 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 ya Justamente, revíseme amor Si no me concur陳o ¿Qué es eso? Ah, no, nada Es que La pardosera Alma Rey me sugirió que si yo quería seducir a Galia, pues para parecerme en Latin Nobel, pues que me pusiera esto. ¿Y? Además, ¿qué hace ese perro aquí, eh? A mí me da mucho miedo a ustedes. ¿Mierda de qué? ¿Mierda de qué, pardo? ¿Qué hace ese perro aquí? Fui yo. Ah, muy bonito. Muy bonito. El presidente de la Sociedad de Alumnos, transgrediendo las normas del colegio. Trayendo perros y animales aquí al colegio. Oiga, no me diga tan feo. Está bien que le caiga mal yo, pero no me diga tan feo. Disculpeme, señor Gandía, pero es que en realidad la culpa la tengo yo. ¿Cómo? ¿Cómo que usted, profesor? ¿Cómo que usted? Sí, le explico. Es que yo le pedí a Gustamante que le cuidara del perro. Gustamante, me disculpo un segundo. Pardo, por favor, aleje el perro y tápense los oídos, ¿quieren? ¿Qué le pasa, maestro? ¿Qué le pasa? Pero, perdón, perdón. Lo siento. ¿Cómo que lo siente? Usted debería estar muerto de vergüenza. ¿Está loco o qué? ¿Qué le pasa? Lo mando a Quinto para que controle a los alumnos y en lugar de eso, usted colabora con este par. ¿Eh? Con todos los del grupo trayendo perros. Quédese tranquilo que no muerde. Sí, no muerde. ¿Seguro que es bueno? Sí, está loco. Ven, ven aquí, ven. Sí, ven aquí. Sí. Bueno, por lo menos el locado sí está. Creo que hace más casos que otros que yo conozco. Ya, 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 le está pensé. Ya, 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 ya vi. O sea, ya me va a castigar por esto. Ya veo todo lo que pasó realmente. ¿No? Pues sí. Pero bueno, usted, pardo, 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 ya. Usted no tiene excusa para estar en la habitación de los hombres, ¿eh? No, lo que pasa es que yo me enteré que había entrado al perro y que ya se lo iban a llevar. Y la verdad me dio mucha tristeza porque yo quiero mucho a los animales. Sí, qué linda, ¿no? No me va a castigar, ¿verdad? Qué linda, ¿no? Por eso. Tiene pura... Pues no, está bien. No nos voy a castigar. Ni a usted tampoco. Y usted, Reverte, ¿y eres el animal, por favor? Gracias. Sí, vamos. Chalo. Te gustaría ir, amigo. Vamos. Vamos. Hoy... Un poco pierdo... Mis atributos. Hermano. Imbécil, caray, fíjate por dónde caminas, ¿sí? Me tiraste el jugo, Roberta. Tú me lo tiraste a mí, mira. Acuérdate que no me puedes hablar así. Esto es una excepción, güey. Qué fácil eres. Sí. ¿Fácil? Yo no soy fácil, ¿ok? Yo no soy fácil. Y a ver, a todo esto aclárame una cosa. ¿Por qué me defendiste con Gandía, eh? No sé, porque igual es un chismoso. ¿No? ¿Tú? Sí. Bueno, ya... Hola, mi amor. ¿Cómo estás, bebé? Otra. ¿Cómo estás? Oye, te traje una sorpresa. ¿Listo? Es el CD del... Es el CD del show que estén ustedes el año pasado. Para mí es en la calle. ¿Tú quieres ver, mi amor? Sí, para mí. Sí. Pero no te lo dices, no me da. No, no. También. Bueno, pues si te interesaba de qué estábamos hablando, era... Pues por todo el rollo de las fotos del nuevo CD. Del disco. ¿Qué disco? El verdadero de que le quise desarmar. ¿Por qué no llevas a tu novia al médico? Creo que tiene un problema en la cabeza. Le acabo de decir algo y hace que en casa se lo olvidó. No, de las fotos, Diego, de las fotos del nuevo disco. Ya te lo había dicho, pero pues no, estás muy mal. Y gracias por tirando los jugos, ¿eh? De nada. ¡Roberta! ¡Ay, ya! ¡Roberta! Déjala. Yo sé de qué hablaba. De una tal Sabrina, la conoces, ¿no? Sí, bueno, y eso tiene que ver. Ay, vino, tomaras una foto y no sé qué para la portada del disco de la promoción. No. Sí. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Maestra, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa contigo? A ver, ¿en qué estabas pensando? ¿En Diego? No me digas que estás clavada otra vez con él, ¿eh? Porque ahí sí. No, qué asco me darías, de verdad. ¿De qué hablas? De que estás clavado con Diego, no me faltaba eso. Dime. No, 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 es él. Ah, ¿no estás pensando en él? Entonces, ¿en quién estás pensando? En Octavio. ¿Entiendes? ¿Qué fue el idiota que tomó las fotos para la tapa del CD? ¡Ey! Bájale a tu fiestecita, ¿ok? Aquí a nadie nos hablas así, tópico. A ver, ¿no entiendes? No me cuento más fotos. ¿Qué es eso que no entiendes? Ey, a ver, a ver, a ver. Fíjate cómo le hablas a Roberta, ¿eh? Fíjate cuatro ojos, ¿sí? A ver, niña, que yo puedo, yo puedo ser. Oigan, no estén peleando, porque yo creo que va a llegar la mis y nos va a regañar a todos. Mejor ya no se peleen. Sí, porque no mejor tomamos una decisión ya cuando las cosas se encarnan. Sí, cómelo un año, ya. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Pregúntamelo a su papito a ver si lo deja participar o no. Mi papá no se puede enterar. ¿Y entonces qué hace en una banda, Diego? ¿No te das cuenta? Está muy mal. Roberta, te dijiste que me ibas a ayudar y ahora lo vas a hacer. ¿Tú? ¿Está hablando? Ya, ok, ahorita no se me ocurre nada. ¿Cómo? ¿Vas a ayudar a ese tarado? Ay, niña, y no empieces con el interrogatorio ahorita, ¿sí? No, no, es que sí quiero saber por qué lo vas a ayudar. Sí quiero saber. Bueno, no puedes coger a mí ni un segundo. Todo lo que hago está mal. Todo lo que hago está mal, no puedo respirar, porque entonces ya no sé cómo. Sí, a ver. Sí. No. No.